Yo hice un compromiso con la gente del circo que vino a platicar con nosotros y les dije que una vez presentada la iniciativa, una vez que iniciemos con este trámite legislativo vamos a hacer foros, vamos a hacer foros aquí en Saltillo, vamos a hacer foros en la región Laguna por diferentes partes del estado para que hablen los que estén a favor y los que estén en contra y que la decisión de si sí o si no tenemos circos con animales en el estado que sea de los ciudadanos, que sea de los coagulenses, que no sea de 25 personas como decían las personas de este circo, refiriéndose me imagino yo a los 25 diputados cada uno de los diputados en su momento votará en base a lo que recoja en sus distritos lo que recoja con los diferentes grupos con los que ellos platiquen y sobre todo con las conclusiones que tengamos en estos foros de análisis que tendremos Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja